¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! A todos quiero desearles siempre Felicidades y un gran presente Es el momento de que cantemos Mucha paz, vengan a cantar ¡Vivan contentos, vivan felices! En el amor, dulces sentimientos Cantando voy para que me escuchen Viene el tiempo de amor y paz ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Oh my God I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Oh my God I wanna wish you a Merry Christmas ¡Ahora no veis Navidad! ¡Ahora no veis Navidad! ¡Promperos años, feliz! ¡Oh my God! ¡Ahora no veis Navidad! ¡Promperos años, feliz! ¡Oh my God! Gracias por ver el video.